que nosotros tienen que liberar a diario todas esas voces que escuchamos y nos dicen, haz esto, haz lo otro pero al final, es la decisión la decisión de nosotros, la que reinará el siguiente tema habla acerca de como las batallas nos destruyen, tanto física como psicológicamente y al final, pueden terminar acabando con lo poco que nos quede cordura esto es the days of hate hate at this time no 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 ¡Gracias! 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 No, no, me mire Recuerdo que me quedo No me quedo No me quedo No me quedo Enquireme ¡Uhhhhhh! ¡Suscríbete!